Ahora ya se procedió a la detención, el fiscal pidió la detención de todos los imputados, fueron solamente detenidos Ademar Bacchiani, el CEO, principal responsable a mi criterio de todo este desastre que se produjo en Catamarca, Zarroca, el señor Blas y una de las imputadas de Tucumán que era gerenta, que tiene un caso muy particular porque ella es viuda, tiene dos hijos pequeños y vive sola. Por lo tanto nosotros lo que estimamos, prudente y responsable, es que la prisión sea domiciliaria. Que estén en su domicilio por ahora pero están en condición de presos, no pueden salir ni a la vereda. Ya no van a ocurrir hechos como los que ocurrieron el otro día, de que viene Bacchiani, inventa una enfermedad, se interna en un sanatorio, después se va del sanatorio. Nosotros lo que hemos buscado desde un primer día es la verdad objetiva. No queremos la detención, la hemos conseguido porque nos han llevado a eso. Nosotros pedimos la detención luego de que él hiciera la pantomima esa de internarse en un sanatorio y después desaparecer. Deben entender los imputados, las personas responsables que posteriormente podrían ser imputadas, que esto es serio y que la justicia catamarqueña federal funciona. Entonces, los damnificados deben concurrir a los estrados judiciales a los fines de que hagan valer sus derechos en la justicia. ¿Cómo va a seguir ahora el procedimiento? El procedimiento sigue así. Van a cumplir los requisitos formales dentro de la policía federal. Una vez que ocurra eso van a quedar en condición de detenidos, de presos en su domicilio hasta que se cumplan los prazos procesales que estimará su señoría, el señor juez Miguel Ángel Contreras. Posterior a eso, seguirá la investigación, se llamará indagatoria, que ya hay fecha para fines de abril y de la indagatoria seguramente, como en la mayoría de los casos ocurre, surgirán más datos, más pruebas, más indicios y conforme a eso, nosotros evaluaremos y solicitaremos más imputaciones y, en su caso, más detenciones. Doctor, ¿lo sorprendió el hecho que en menos de 24 horas que usted presentó el escrito, el pedido de detención, se haga formal esto? En el momento que hablé con ustedes, el día de ayer, les dije, va a ser inminente porque el pedido nuestro fue un pedido urgente, igual que el pedido que hizo en el requerimiento del fiscal Rafael Bay Ruiz, con quien estamos en una sintonía prácticamente al entenderlo al derecho de esta manera. Cuando hay un entorpecimiento de la investigación, cuando hay un peligro de fuga, inmediatamente debe proceder la detención. Vuelvo a repetir, lo que se busca con este proceso y con todos los procesos que estamos iniciando es la verdad objetiva y que se devuelva el dinero. Que esta persona responsable del manejo de tanta plata de catamarqueños, cordobeses, tucumanos y de tantas otras provincias, tenga la coherencia, la cordura de decir la verdad, de dónde está la plata, de cuántos bitcoins tiene, mostrarlo verdaderamente, cuál es el plazo para devolverle a la gente y proceder a la devolución como corresponde. Doctor, en su caso, ¿a cuántos inversores, ahorristas representan y qué le manifestaron ellos en estas últimas horas? Usted hace referencia a las últimas horas y las últimas horas realmente fueron de muchísimo trabajo. Hace 5 días estoy instalado en Catamarca y crecieron la cantidad de consultas y de poderes que nos otorgaron. Hoy, con gente de Salta, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Catamarca, ya estamos alcanzando más de 100 personas que vamos a proceder a las presentaciones de las querellas. ¿Qué es lo que estamos buscando en definitiva? Abrir una mesa de negociación o de diálogo para que no llenemos los tribunales de querellas criminales. Acá, con la cantidad de gente afectada, más de 10.000 catamarqueños, más de 1.300 tucumanos, hay que abrir una mesa de negociación con la contraparte, con los acusados, a los fines de que digan la verdad, de que sean concretos en cuándo van a devolver y cómo van a devolver el dinero de los ahorristas. Doctor, por último, para remarcarlo, lo de Bachani después de estos pasos administrativos sería prisión domiciliaria. Eso es lo que corresponde, la prisión domiciliaria, estamos hablando de que iniciamos la querella hace un mes y en un mes se ha conseguido la imputación y ahora la detención. Quien hace seis meses atrás era intocable, que se creía que era una persona con un poder omnímodo, que iba a ir con el dinero que tenía por sobre todas las instituciones, hoy las instituciones están demostrando que funcionan y él está en condición de preso, así sea en la casa, en la cárcel o donde sea, él hoy está detenido.